Ahora, oye, no es de la mundo, simple reportada en el EFEN. Bricabrac orbitante evita un colide desastrosa. Descés de octubre de 2012. Du pesos de Bricabrac espacial ya pasa próxima a la un otra sin colide. Longo un compañía cual usa radar per traza la cursos de objetos orbitante. Leo Labs ya dice que un satélite rusco desasada, e un parte dejetada de un roquete chinés, va venir a minkadud de 5 metros de la un otra. A esta matina, lo ya reportan no señas de detrito supraantártica. Otra experta ya calcula que Cosmos 2004, en la parte de Chang'an, va pasar a distancia múltiple grande. Carla Ojetos avea un masa combinada de pluca 2,5 tonnes, e un rapide relativa de 14,6 de 6 kilómetros per secondo, cualque colide yata es desastrosa. E yata produi un nube de pesetas cual yata resta a sua altea de quasi mil kilómetros, pero un tempo extrema longa, amenazante otras satélites. Leo Labs es un compañía nova en Silicon Valley, cual ofre service de mapa orbital, usante sua propria red de radar. Un astrodinamiquiste a la Universidad de Texas, Austin, ya calcula que la distancia de pasa va es circa 70 metros. En la corpora de aerospacio, alta y respetada, ya concluye simil. Un lanza sempre plus satélites, dunque un ave un ansia crescente sur la posible decolides. La problema mayor es la cuantia de aparatos desusada, ma ancora orbitante. Quizá 900 mil ojetos existe plus grande que un centímetro, per alga metodos de conta. Cada peso de esta bricabrac, Tadana o An destruye un otro veculo espacial, per causa de la rapidez pertinente. En esta semana, la agenteria espacial european ya relaza su reporta anial sur la state de la ambiente de espacio, acentuante la problem continuante de tal fratos, cual incluye la resulta de esplodes en orbita, causada par carburante o pilas en roquetos vea. Per promedio, des du fratis non intendeda ya veni en espacio en cada año de la du desennos pasada, abre cita, e esta tende crece non fortunosa, clui cita, la agenteria ya comenta. Anque, en esta semana, a la Congresa Astronautical Internacional, un grupo de expertas ya lista la 5Ds o jetos de jetada, cual los regarda como la plu perilinte en orbita. Multe ya es parte vea de roquetos zenith, ruske o soviet. Ahora, oggi, es un blog de al en lingua franca nova, publicida par la elefiniste Simon Davis sulla creativecommons a elefin.org. Per plutestos, segue la lia su este video. Egal, segue la lia a la loca de unelefiniste.net e considera participa en esta serie. Me es solo un error. A cada vez, fa vosa propria recerca, pero teñela en forma fidable. Si vos trova cualquiera, per favore, lázame un comentario. que me es todo el video. Si vos trova... ... ... ...